Vero Vero, ¿de dónde sos? Soy de Argentina, Buenos Aires ¿De qué barrio? Caballito ¿En serio me traigo? Sí, caballito, de caballito Nosotros somos del parque Rivadavia No, eso es donde está el parque El parque, ahí, sí, es cerquita Yo nací en Avenida Avellaneda y no sé si José María Moreno Sí, bueno, del otro lado, a Covite Ahí nací Mirá vos ¿Hace cuánto estás acá en los cruceros? Estoy trabajando desde el 2008 Este es mi noveno contrato ¿Te gusta? Sí, sí, me gusta, sí Tanto de dejarlo, pero no puedo ¿Cuánto tiempo en el año estás trabajando? Son seis meses de contrato y dos meses de vacaciones Ah, ok ¿Y esos dos meses vos te vas a Buenos Aires o...? Me voy a Buenos Aires, sí En realidad vivo en Uruguay, en Montevideo Ah, ok Así que estoy casada con un uruguayo ¿Y el uruguayo? ¿Qué haces estos seis meses? Ahora está en casa En realidad trabajamos juntos pero renunciamos y volvimos a aplicar Entonces cuando volvimos a aplicar me tomaron a mí y a él no Entonces me dijo anda y yo voy de pasajero Así que viene de pasajero Ah, mirá vos En julio, sí Sí ¿Y qué haces en el barco? Todo lo que tiene que ver con entretenimiento, relaciones públicas, zumba, porn, diners ¿Todos tus contratos fueron con lo mismo? No, empecé en el restaurante, la posición más baja del restaurante Y obtuve la promoción Mi segunda contratos empecé como en el restaurante pero una más Una posición más Y ahí pedían gente de entretenimiento Entonces apliqué, empecé como junior Y después a salir y ahora soy asista ¿Cuál es tu ruta favorita de todos los cruceros que asiste? El Mediterráneo, Grecia, me encanta ¿Y eso es en el verano? En el verano, sí Pero en general nos van rotando Entonces no siempre te toca el recorrido que querés Estuve muchas veces en Alaska, muchas veces en Hawái Y muchas veces en América del Sur porque al ser bilingüe Necesitan gente que habla español ingresa ¿Vos quedás atada a un barco o no? Tampoco No, no, en general he repetido varias veces Pero en general rotas Esta es la primera vez que estoy haciendo el Báltico Así que estoy re contenta ¿Y cuando llegamos a Puerto? ¿Vos tenés Franco ahí? ¿Tenés horas de bajar? No, en realidad lo que tenemos son horas libres Trabajamos los seis meses de recorrido todos los días Lo que tenemos son horas libres Todos en general Algunos tienen más, otras menos Nosotros, como la gente baja Las actividades Siempre tienen que quedar dos personas a bordo Claro Pero el resto puede bajar y disfrutar del puerto Después a la noche trabajamos todos Ok ¿Y ven muchos argentinos acá en el Báltico? Me sorprendió, sí Bastante pasajeros No muchos, pero sí hay Hay ¿Dónde pensás que el argentino es favorito para los cruceros? ¿Qué es lo...? Sí, en realidad en América del Sur O sea... ¿Caribe hiciste? Dice Caribe Dice Caribe, pero no vi mucho ¿No tanto? No En general, en América del Sur Porque es bastante caro para nosotros pagar en dólares Aparte, si vos venís acá Tienes que pagar el vuelo, el pasaje, todo Es bastante... No es para todo el mundo Claro, claro Entonces, donde más argentinos se ve Es en América del Sur Que hace de Chile a Buenos Aires o a Brasil Y la mitad de los pasajeros son latinos Chile, Argentina, Brasil Claro Y después la otra mitad, bueno Habla inglesa, digamos ¿Qué es lo mejor que puede hacer alguien en un crucero? ¿Lo mejor que puede hacer trabajando? No, pasajero Ah, pasajero Porque por ahí piensa ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a divertir? Mirá, nosotros tenemos muchas actividades Hay para todos los gustos Sí, la mayoría, por supuesto, habla inglesa Cuando hacemos América del Sur, sí hacemos bilingüe Porque obviamente es la amistad Pero hay trivias, hay zumba, el baile, fiestas, los shows son buenísimos Con los bailarines que son profesionales y los cantantes Hay de todo, es para todos los gustos ¿Cuánta gente hay abajo? O sea, ¿cuántos hay trabajando en un crucero? ¿Cuántos tripulantes? Sí, somos como 1.100, mínimo 1.100 y más de 42 nacionalidades ¿Y ahora cuántos argentinos hay acá? En el crucero somos 4 chicas argentinas Sí, hay más brasileros, nos ganan ¿En serio? Nos ganan por goleada ¿Y los brasilios están en entretenimiento o están en general? Sí, tengo dos compañeros que son brasileros Y después hay en los shops, en las boutiques Ah, ok Están por todos lados Sí, sí, sí Gracias Bueno, muchas gracias a ustedes, saludos